Hola Sagitario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 24 de junio de 2019 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo tu enlace de acceso directo abajo en la caja de descripción de este vídeo. En cuanto a la predicción de hoy, hay muy buenos efluvios cósmicos en este inicio de semana con el planeta Mercurio, ya que el movimiento de este planeta genera mucha afinidad contigo. Tu manera de actuar te convierte en un líder, alguien a quien hay que seguir. Las perspectivas existentes en tu paisaje económico son muy buenas también. En cuanto al amor, es el ciclo de la definición sentimental. Este periodo además es excelente para iniciar nuevos proyectos y concretar los asuntos que deben ver tu realidad. Al lado tuyo se queda quien debe quedarse y punto. Nada más. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu mente y tu cuerpo están indisolublemente ligados. Los impulsos de cólera pueden afectar tu salud y te causarían trastornos en el futuro. Trata de ver la vida más ligeramente. Una buena actitud mental te reportará grandes beneficios físicos. En cuanto al trabajo, estarás deseando terminar el día para aprovechar al máximo tus horas libres. Pero no vayas a dejar que esa desesperación por acabar pronto te conduzca al fallo y a las chapucerías en tu trabajo. Hazlo todo concentradamente para evitarte problemas. En cuanto a la economía, los planetas te auguran una sorpresa feliz en tu vida asociada con un presente de gran valor cargado de vibraciones que traen hacia ti la suerte y la fortuna. Una especie de detalle agradable inesperado augura la llegada de tiempos económicos mejores. En cuanto al amor, en este ciclo astrológico la prudencia se impone. Mantén tu orgullo natural, pero no exageres la posición de hoy. Demarca muy bien la diferencia entre la arrogancia y la autoestima. Una atracción súbita hacia alguien acabado de conocer puede poner en peligro tu relación si procedes de forma excesivamente emocional. Si estás soltero o soltera, estos próximos días se avecinan con emociones excitantes donde tu vida amorosa dará un giro radical. Así que potencia tu sociabilidad y haz que cada día merezca más la pena. En el ámbito energético, hoy tu energía es moderada. Todo esto lo harás con gran sensatez. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la facultad de comunicación muy elevada que surge a raíz de lo de Mercurio. Mercurio es el planeta de las comunicaciones y tú de por sí eres un signo que comunica mucho. Así que es como un tándem fabuloso y eso es lo que puedes aprovechar. En negativo, cuidado con asumir que los demás vean la vida como tú la ves y cuidado con dejarte desanimar por personas excesivamente manipuladoras. En los estudiantes aprovecha la comunicación una y otra vez. Tanto si tienes un equipo, un grupo o si estudias solo o sola también o tienes que comentar algo en público o lo que sea, hoy es el día para hacerlo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes fuerza, pasión, armonía y felicidad. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes la sensación de que se clarifican muchas cosas, de que no hay nada malo y de que todo sigue avanzando bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, hoy es un día fabuloso, mágico. Hoy con personas del signo de Escorpio te puedes llevar genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.